Pero eso es para la comunidad de Crypto Plus. Estoy súper contenta de estar con ustedes. Y vamos a hablar un poquito de DeFi y principalmente de las DEXs. Entonces, esta talk, yo hice una presentación hace un año para el Banco Central de Suecia. Y era el momento del primero boom de DeFi. Ese es un screenshot de la realidad en noviembre de 2020. Entonces, todo el valor de DeFi era como que 11.000 millones. 11.000 millones. Y un año después, estamos acá. Como que 32.000 millones solamente en las DEXs. El DeFi Pulse no publica más todo el valor concentrado de DeFi, pero esa es la realidad. Y vimos primero que Uniswap tenía 24% de dominancia. Si ustedes quieren, después puedo dividir esa presentación toda. Está todo en español. Pero vemos que Curve ha pasado acá. ¿Quién ya ha utilizado Curve? Ok. Qué buena sorpresa. ¿Y Uniswap? Era un poco esperado. Se escucha mucho más de Uniswap. Y se dice la palabra Uniswap. Uniswap como que el líder de mercado. Pero en novembro de 2020, sí, Uniswap fue la primera y mayor aplicación descentralizada por las DEXs. Con un valor de TVL que acumulaba 2.000 millones. Y ahorita Uniswap perdió esta posición de lideranza. Está como un segundo. Y vamos a entender hoy en esta talk cómo que Curve pasó a Uniswap. Y fue una sorpresa para mí entender los porqués del algoritmo que hicieron Curve se tornar el líder con casi el dobro del valor de TVL. Un poquito de mí. Yo tengo 15 años de experiencia como trading desk. Trabajé mucho, mucho tiempo con bancas, derivativos y todo. En 2018, a final de 2017, empecé con cripto e hice un mestrado en la Universidad de Nicosia de Digital Currencies. Entonces, mi experiencia desde que empecé con cripto es cada vez más técnica. Yo soy desarrolladora mobile de Flutter, que es un lenguaje de Google para iOS y Android. Y tengo mi sitio, It's Encrypted, es mi compañía. Entonces, en Twitter no tenía el It's Encrypted, yo utilizo el It's Encrypted número uno. Bueno, un poquito de matemática. Tenemos cuatro modelos principales de algoritmo. Vamos a ver los cuatro. Ok, en 20 minutos. Mas, en líneas generales, el primero y más importante es el Constant Product Market Maker, que establece un range de precios para los tokens con las cantidades que están disponibles. El más importante es la ecuación x veces y igual a k. Entonces, para que x suba, y debe necesariamente caer. Entonces, tenemos un gráfico como eso. Y el mayor problema es que cuanto mayor el tamaño de la orden, mayor será el slippage. Entonces, el precio se queda muy bien para órdenes pequeñas. Mas, con órdenes muy grandes de tamaño, tenemos un gran problema de discrepancia de precios, que se llama higher slippage. Y con eso, impermanent losses. Entonces, el gran problema de Constant Product Market Maker es el tamaño del liquidity pool. Y Uniswap funciona muy bien para personas como nosotros en nuestras casas, un token u otro, pero líquidos pequeños. Entonces, la mayoría de la gente utiliza nada que se va a mover todo el mercado de un token. Más, cuanto más entran a las instituciones y trades grandes, esto se pasa a ser un problema muy grande. Y yo, como todos, no creo, don't trust verify, necesariamente pegué un constante K acá. Y tenemos un ETH con un DAI. Un pool, por ejemplo, con 25,000 ETH, que multiplicado por 62,500,000, tenemos un producto de esta magnitud, que el producto permanece siempre constante. Cuando compramos solamente un ETH del portafolio, tenemos entonces un nuevo supply de 24,990. Para que la constancia permanece, la nueva reserva de DAI se quedará como 62,502,510. Disculpa, en portugués funciona más fácil matemática. Y tenemos un precio de DAI de 2,500,000. Entonces, si un ETH, say, de un pool de 25,000 ETH, no mueve tanto el mercado. Voy a pular todas las otras porque la lógica es exactamente la misma. Más, supongo que una persona va a tirar toda la liquidez, 20,000 ETH, ¿sí? De un pool de 25,000. El nuevo supply de ETH se queda como que 5,000. La persona va a comprar todos los ETH de mercado. Para eso, para que la ecuación continúe constante, el nuevo DAI Reserves como que se queda acá, 10,000, aquí, 312 trillones de DAIs. Y el precio, el costo de DAI se pasa acá. Nadie va a comprar un DAI por 250 millones. Entonces, esta infeliz realidad es el problema de los algoritmos que utilizan Constant Product Market Maker, como Bancor y Uniswap. Entonces, cuando se grafica, los resultados son esta hipérbola. La liquidez está siempre disponible, pero los precios, cuando están cerca del infinito en ambos los extremos. Entonces, cuando se compra todo el DAI o todo el ETH del liquidity pool, eso se pasa. Constant Sum Market Maker es un modelo ideal para zero slippage trades. Entonces, es una proporción, pero no proporciona una liquidez infinita. Infelizmente, ese modelo de X más Y igual a K permite que si hay un mercado off-chain o una exchange centralizada, se drene toda la liquidez de uno de los tokens. Entonces, ese modelo, infelizmente, no es propio para AMM. Es muy eficiente con zero slippage, pero no funciona. El tercero es de Balancer. ¿Balancer? ¿Cada es el time de Balancer? Sí, María y bienvenidos. Balancer fue el primero protocolo a colocar una ponderación diferente. El padrón, el estándar era de 50-50, siempre dos tokens. Con Balancer se hace una media ponderada. Y por la primera vez se puede hacer una media geométrica. Tenemos pools con tres o más y podemos insertar liquidez, no necesariamente en la proporción 50-50. Y es interesante porque permite una exposición variable a diferentes tipos de activos en el pool y permite también swaps entre cualquier de pool entre pool. Entonces, es muy interesante el modelo de Balancer. Y recordando, Balancer ahorita está con 2.000 millones en una posición de número cuarto de ranking. Vamos a entender de nuevo lo que hace Curve tan interesante y tan enxuto. ¿Cómo se dice eso? Condensado. Un protocolo que funciona matemáticamente diferente. De verdad que se llama Stable Swap Invariant, el modelo. El modelo es un híbrido entre constant product y constant sum. Utiliza los dos y son funciones que ajustan el riesgo para los liquidity pools y también reducen el slippage para los traders. Entonces, cuando el pool está relativamente balanceado, no, nadie va a comprar casi que todo el pool, mantenemos el constant sum para tener un slippage mucho menor. Cuando este portafolio, la orden viene y va a desbalancear el portafolio, el portafolio hace un switch y cambia el modelo para utilizar el constant product. Entonces, hay thresholds y depende mucho. Entonces, el modelo de Curve utiliza un híbrido entre el constant price, que es la línea roja, y el modelo de Uniswap. Entonces, se crea mucho más liquidez en la área fixa. Entonces, se crean bolsones de liquidez más densos. Hay mucho más volumen que puede absorber. Y también reduce el slippage dentro de un trading range determinado. En este trading range, hacemos el slippage menor. Por eso, tamaño y eficiencia. Y también se reduce la impermanent losses con eso, es consecuencia. Y es perfecto para monedas de valor mucho próximo. Entonces, en un pool de RAND Bitcoin con S-Bitcoin y RAND Bitcoin, los tres tienden a convergir al precio de Bitcoin. El mismo con stablecoins. Un DAI es mucho próximo en valor de un USDC, que es mucho próximo de valor de un USDT. Entonces, utilizamos la mayor parte del tiempo un modelo para esos pools. Entonces, ahí está el suceso. Hoy yo estoy con una DAO que se llama Stakedown. Y hacemos inversores en varios tipos de estrategias. Y Stakedown hay un referral code. Entonces, si ustedes quieren escanear, hay muchas APYs y cosas a stakear y todo más. Yo pensé que es el tema de AMEMS, era algo interesante. Entonces, muchas gracias a todos.